Estoy en una plaza que está al lado de un museo y encima del parque han puesto un suelo de madera. Todo es madera y sobre la madera han puesto nieve, han puesto hielo y es una gran y gigantesca pista de patinaje en Austria. Es increíble. Sobre las plantas. Extraordinario. Super. Modernidad y placer. Increíble. Increíble. Increíble.